En esta ocasión anduve de pata de perro por todo el mundo. Costa Rica, India, Jamaica, Filipinas, Nepal, solo son unos de los 97 países que se dan cita en la Feria Internacional de las Culturas Amigas 2017. Se ubica en la plancha del Zócalo Capitalino y en la Esplanada de Santo Domingo. Es que los amigos están creciendo cada vez más. Y en esta novena edición el país homenajeado es Costa de Martín. Estamos ofreciendo una muestra artesanal de todas las etnias del país. El país tiene 67 etnias que vienen representadas en diversos grupos y todas las piezas que ves aquí son piezas que los representan. Todos los países traen una muestra cultural y gastronómica. Es impactante cómo uno va brincando de cultura en cultura. Totalmente diferente de árabe, inglés o español. Porque usted escribe a la izquierda a la derecha, nosotros de la derecha a la izquierda. Está diferente, ¿no? A ver, déjesele enseñar acá a la cámara. Reza el dicho que todos los días se aprende algo nuevo. Y pues ya me conocen. Yo intento probar algo nuevo todos los días. En cualquier puesto, igual que los taquitos de canasta aquí, igual allá se vende en todas las esquinas. ¿Se llama cómo? Rellenos, así rellenos. Tenemos rellenos de papa, rellenos de plátano macho, rellenos de arroz. ¡Deliciosos! Tienen hasta el 4 de junio en un horario de 11 de la mañana a 8 pm para darse una vuelta por todo el mundo. Pues cómo va que me estoy colando por todo el mundo. Como en 4 o 5 horas ya me cité la mitad de todos los países, ¿no? Yo voy a seguir reportando desde cualquier punto de la República Mexicana. ¿Para quién corresponda? El Urbanito. Y sus amigos.